Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal de Urbantecno. Hoy quiero presentaros un nuevo smartphone, se trata del Funker Z5 Cygnus. Es un terminal que ha llegado a la gama media y que la verdad es que nos ha dejado con alguna que otra sorpresa. ¿Quieres verlo? ¡Empezamos! El diseño de este Funker Z5 es uno de sus puntos fuertes sin lugar a dudas. Su marco lateral es metalizado y nos da una sensación estupenda a la mano. Junto a la parte trasera con un tacto al más puro estilo cristal que nos dejará una buena sensación de boca al cogerlo. Es un terminal atractivo a la vista, se nota nada más verlo. Quizás le añadiría algo de peso para mejorar esa sensación más premium al cogerlo, pero personalmente me ha gustado bastante. Además a ello ayuda a tener una pantalla de 5 pulgadas. Un terminal compacto y muy fino, cuyo panel es AMOLED y su resolución es HD. A nivel de brillo, colores y ángulos de visión, el terminal la verdad es que cumple de forma holgada, para el precio en el que hablamos. Creo que es un buen panel sin ningún problema o fallo destacable. La verdad es que me gusta bastante los colores que presenta esta pantalla AMOLED. Colores algo más intensos que la media de paneles IPS y que si sois de ese tipo de usuarios que os gustan más colores vivos, sin duda lo vais a agradecer. En exteriores e interiores el nivel de brillo es correcto y es totalmente funcional sin ningún tipo de problema. Pero lo que más me ha sorprendido y de lejos de este terminal es sin duda su rendimiento. A nivel de software nos encontramos con una capa de personalización bastante sencilla, muy poco intrusiva, con un inexistente box de aplicaciones. Tendremos todas las aplicaciones desplegadas en los diferentes escritorios. He echado en falta una forma de buscar las aplicaciones más rápidamente, pero creo que al final acabas acostumbrándote. Y el rendimiento, la fluidez en esta capa, la verdad es que es impresionante. Con un procesador quad-core, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, el rendimiento la verdad es que sorprende desde el primer momento en el que empezamos a usar el terminal. Los juegos pesados como Asphalt 8 o Modern Combat 5 la verdad es que funcionan con total fluidez y aplicaciones como Google Maps se mueven de forma impresionante. La verdad es que he visto pocos terminales que se muevan así de fluidos y viendo el precio final es algo que realmente no deja de sorprenderme. La unión software-hardware parece estar muy bien conseguida en este Funker Z5 Cygnus y mi experiencia en este sentido al usarlo en el día a día es muy positiva. La verdad es que de notable alto. En cuanto al apartado fotográfico, contamos con una cámara trasera de 13 megapíxeles. En ese sentido creo que es una cámara que cumple de forma justa, correcta, no es nada destacado pero tampoco destaca negativamente y eso siempre es bueno. Nos vamos a encontrar con fotos que en buenas condiciones nos van a servir para usar en redes sociales por ejemplo o hacer uso del editor de fotos de Google que llega integrado en esta capa de personalización pero en ese sentido poco más. Tendremos imágenes que podremos usar sin ningún tipo de problema pero no esperemos un grandísimo rendimiento en este sentido. En condiciones adversas, por ejemplo en los interiores, por ejemplo al hacer fotos de noche, nos encontramos con una calidad media. Vamos a notar cierto granulado pero es algo que realmente vemos en prácticamente cualquier terminal que no sea de gama alta y no hay nada destacado en este aspecto tampoco. Si hablamos de su batería la verdad es que realmente me ha dejado una experiencia de completar un día sin ningún tipo de problema. Es verdad que he llegado a final de noche y he tenido que cargarlo pero en este sentido creo que la media de los terminales se encuentran en estas tres horas, tres horas y media de pantalla. Es prácticamente la misma duración de batería que he encontrado con el OnePlus X y la verdad es que como es un rival directo se manejan bastante bien en este sentido. En cuanto a conectividad encontramos Bluetooth, como no, en su versión 4.0. No encontramos NFC pero la verdad es que me ha alegrado bastante poder hacer uso de mi red Wi-Fi en banda de 5 GHz que es algo que no muchos terminales incorporan y este terminal, el FUNKER Z5 Cygnus, sí que ha decidido implementar. ¿Qué hay de su precio? 200€ es el precio que ha marcado FUNKER para este Z5 Cygnus. Nos encontramos con un terminal que destaca y muy bien en dos apartados principales. En el diseño con un marco metálico muy conseguido y con una sensación bastante premium además de con una parte trasera que nos da una sensación de tener cristal y en ese sentido creo que la experiencia, también es un terminal muy compacto, ha sido muy buena en el día a día. El otro apartado quizás el que más destaca sobre todo es en el rendimiento, en la fluidez del software, en cómo mueve las aplicaciones, Google Earth, la aplicación de NBA, Google Maps, incluso juegos como Asphalt 8 o Modern Combat 5 que son productos que realmente requieren de una gran potencia. Este terminal con un procesador Quad-Core y 2 GB de RAM lo ha movido de forma increíble. Es una de las experiencias más fluidas que yo me he podido encontrar y que sin duda valoro muchísimo de este terminal de FUNKER. Así que si ya sabéis, si queréis un terminal con un diseño muy bueno y un rendimiento que sin duda es de lo mejor que me he podido encontrar, este Z5 Cygnus va a ser sin duda un candidato a ser vuestro próximo terminal. Este ha sido mi vídeo de hoy, mi análisis del Z5 Cygnus de FUNKER. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, por qué no, déjame un like justo aquí debajo o si quieres comentarnos algo alrededor de este terminal o cualquier sugerencia de vídeo de producto que quieras ver analizado, cómo no, déjanoslo en los comentarios justo debajo. Como siempre, un placer chicos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!